Les damos la bienvenida al módulo Derecho Empresarial y Legislación Deportiva de la Especialización en Administración Deportiva. Sección 3. El Sistema Nacional del Deporte. Se estudiarán cuáles son los principios orientados del Sistema Nacional del Deporte consagrados en la Ley 181 de 1995, que habla de los organismos de naturaleza pública y organismos de naturaleza privada que lo componen y cómo interactúan entre sí. Por último, se estudiará cuál es el papel del Plan Nacional del Deporte como instrumento general de planificación. La Ley 181 de 1995 es el marco normativo del Sistema Nacional del Deporte, en la cual se declaran los principios que rigen al conjunto de organismos públicos y privados que lo integran. Se establece en un conjunto de entidades públicas del nivel nacional, departamental y municipal, encargadas de fomentar, masificar y promover la actividad física y el deporte. Se establece en un conjunto de organizaciones privadas que colaboran con las entidades públicas en el fomento, masificación y promoción de la actividad física. Y se establecen instrumentos de planificación nacional como el Plan Nacional del Deporte. En el estudio de los organismos públicos, se analizará la organización competencias y funciones de, primero, el Ministerio del Deporte, segundo, Institutos Departamentales del Deporte, tercero, Institutos Distritales del Deporte, cuarto, Institutos Municipales del Deporte. En el estudio de los organismos privados, se analizará la organización competencias y funciones de, primero, el Comité Olímpico Colombiano, segundo, Federaciones Deportivas, tercero, Ligas Deportivas, cuarto, Escuelas y Clubes Deportivos. Por último, se estudiarán las Ligas, Federaciones, Escuelas y Clubes Deportivos en cuanto a los requisitos de organización, los requisitos y trámites del reconocimiento deportivo, cuáles son sus funciones y competencias en el sistema nacional y cómo se ejerce la vigilancia y el control sobre estos organismos privados. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje. En ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Para cualquier duda que se presente, pueden acceder al foro de inquietudes y a la mensajería interna del curso. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.